¡Aplausos! 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 Si yo vengo a enamorarte Si yo, si yo vengo a suplicarte Si yo vengo a ti Buscando libertad Si yo vengo a enamorarte Si yo, si yo vengo a suplicarte Si yo vengo a ti Buscando tu querer Tú solo déjame Abrazado a las espinas de tu piel Ahora yo vengo pa' enamorarte Pa' sacarte de tu miedo y liberarte Tú sube el tren de mi querer Mira pa'lante Llega lo bueno nunca es tarde Noche de la llena Diré que solo muero por ella Y que sus ojos yo voy buscando la primavera Noche de la llena Dile al ojido Que vengo a verla Si yo vengo a enamorarte Si yo, si yo vengo a suplicarte Si yo vengo a ti Buscando libertad Si yo vengo a enamorarte Si yo, si yo vengo a suplicarte Si yo vengo a ti Buscando libertad Si yo vengo a suplicarte Si yo vengo a ti Buscando libertad Si yo vengo a enamorarte Si yo, si yo, no suplicarte Si yo vengo a ti Buscando tu querer Tú solo déjame Abrazado las espinas de tu piel Muchas gracias No sé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado Mis cuentas Mira